Sin duda alguna, este ha sido un gran año. Comenzó sin prometer mucho, y al principio de este año nuestro canal era un canal pequeño, con pocos suscriptores, pocas visitas, pocos videos, pero con muchas ganas de mejorar y de que cada video sea mejor que el anterior. Poniendo todo mi empeño en hacer una buena grabación y una gran edición que hiciera que el video fuera un mejor, porque de una forma u otra cada video se lleva a una parte de mi, ya sea con mi forma de hablar, con como edito, con las veces que repito una misma palabra en un mismo video, o simplemente con la forma con la que me expreso ante ustedes. Y si, quizá nuestro canal no creció mucho, en comparación con otros canales que en el mismo lapso de tiempo multiplicaron por mil el número de suscriptores y visitas de este canal. Pero no importa, ya que poco o mucho los conocí a ustedes, conversé con algunos, seguí opiniones de otros, y así todos juntos hicimos este canal. Porque este canal no solo es mío, sino también de todos ustedes. Porque gracias a ustedes, a sus comentarios, a sus likes o dislikes, o simplemente al número de veces que ven un video, este canal es lo que es. Porque juntos, fuimos mejorando este canal, aprendiendo como ganar dinero en internet, como rootear tu Android, como descargar videos y música de YouTube, como hacer la voz de Anonymous y tener alto gris. Vimos las mejores aplicaciones y también como hacerte una página de internet desde tu celular, a como aprender inglés e incluso a editar fotos. Y olvidar los tops de juegos que hicimos, de juegos de disparos, de terror y de acción para Android, como hacerte un paquete de texturas para Minecraft y también hacerte un server para este mismo juego, con decirles que hasta hicimos videos para que sonrieras, y un montón, pero un montón de cosas más. Así que bueno, no sé que sea lo que le espera a este canal en el 2018, pero sí sé algo, y es que no tengo nada que reclamarle al 2017, y todo gracias a ustedes, a que apretaron ese botón rojo y se suscribieron, a que comentaron, a que están ahí, sentados, parados, acostados o como estén viendo el video, pero están ahí. Por eso solo puedo decirles algo, y es que no sé que se sienta tener mil o diez mil suscriptores, o que YouTube te dé un reconocimiento, pero sí sé lo que se siente tener 400 suscriptores, y créanme que no lo cambiaría por nada. Así que lo único que puedo decirle a este año entrante, es que lo recibiré con la frente en alto, listo para hacer videos, y al año que ya se termina, al igual que ustedes, les quiero decir algo, y es, gracias, muchas gracias. Yo quiero ser youtuber, y así no madrugan los lunes, llegar con el mundo, llegar a Dubai, grabar muchos videos, hijos de mi...